Hola amigos Tech, bienvenidos a los 5 chismes Tech del día, tu dosis diaria de conocimiento. No olvides suscribirte y darle like. Comencemos. La nueva API Pro de Twitter, ¿cuánto vale? Con acceso a un millón de tweets y 300 mil publicaciones al mes, vale 5 mil dólares. ChatGPT de OpenAI supera el medio millón de descargas en menos de una semana. Increíble. Porque YouTube está cerrando stories, pondrá su foco en shorts, publicaciones de la comunidad y videos en vivo. Zelda Tears of the Kingdom, corrige los errores de Breath of the Wild, trae soluciones a los viejos fallos. La inteligencia artificial podría ser el futuro de Guitar Hero según el CEO de Activision. Ven potencial para ello. Recuerda suscribirte y dejarnos en los comentarios que opinas. Sin más, esto fue Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!